La 2 Opinar en el programa de Iñaki Gabilondo Descubrir si te ha tocado una quiniela Estos son solo 3 ejemplos de lo que te ofrece la televisión interactiva y Telepik Llama al 902-260-260 y pide gratis 100 ejemplos 100 Cuando quiera hacer zapín en su televisor o vídeo Andá, el partido Busque la solución en su muñeca Reloj mando a distancia Casio Casio oficial Relojes únicos Casio BP100 El reloj que le toma la tensión Exija la garantía Casio oficial Si tienes dos orejas ¿Por qué cuando ves la tele solo utilizas una? Con los Estereo Grundig oirás la televisión el doble de bien Y para que disfrutes de la televisión interactiva Un Telepik de regalo con los Estereo Grundig Grundig, made for you ¿Quién es la más famosa en el mundo entero? Sidra el Gaitero, famosa en el mundo entero Elaine, mi amor Elaine ha decidido compartir su vida con alguien más cercano y con más experiencia Dejando al doctor Fleisman sumido en una profunda tristeza Siento mucho lo de Elaine ¿Qué quiere decir con eso? No se ponga la defensiva Conozco esa mirada, es pena, ¿verdad? Si no fuera porque le tenemos aquí acaparado Apostaría que ella no le habría dejado por el viejo juez Adelante Fleisman, desahoguese, diga lo que tenga que decir ¿Que le diga a usted lo que no llegué a decirle a Elaine? Doctor en Alaska Esta noche, en La 2 La 2 Si antes de oír la última campanada de este año compras un Citroën AX Un Citroën ZX O un Citroën Shantia Vas a ahorrarte dinero Mucho dinero Una oportunidad excepcional Solo hasta fin de mes La orquesta sinfónica y coro de Radio Televisión Española En cuatro grandes y excepcionales grabaciones El amor brujo de Manuel de Falla El poema de una sanluqueña de Joaquín Turina Música iberoamericana de Carlos Chávez, Rodolfo Halfter, Alberto Ginastera y Eitor Villalobos Rapsodia española y bolero de Maurice Rabel Y por último, Noche de ópera en el Teatro Romano de Mérida Cuatro discos compactos Los primeros de la serie orquesta y coro de Radio Televisión Española Ya a la venta Una producción de RTVE Música Cronógrafos Lotus Tiempo de acción Tu mundo lo tiene todo Todos los detalles, el confort y la seguridad que tú quieres Tu coche lo tiene todo Todo el estilo y el diseño que tú aprecias Ope Lastra, tu coche, tu mundo Ahora, desde 1.398.000 pesetas La 2 Mira, la gula del norte ¿Las auténticas? Claro, así todo solucionado Este fin de semana las pones con almejas y langostinos El próximo en ensalada o con salmón ¿Y cuando vengan mis amigos? Esa noche, al estilo tradicional Muy bien, gulas Y ahora, Chan Norte Deliciosa preparación de chancurro Los Fontesoro de Ahorro Corporación son los fondos de inversión más populares del mercado ¿Será porque cada uno de nuestros clientes es atendido de forma personalizada? Consúltenos en el 900-100-226 Y descubrirá por qué 43 cajas de ahorros Y miles de ahorradores como usted Confían en los Fontesoro de Ahorro Corporación En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José Y el niño que está en la juna Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que es la noche buena En el portal de Belén Hacen luz de los pastores Para calentar al niño Que ha nacido entre las flores Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que es la noche buena Ande, ande Estas navidades deje el coche en casa y use el transporte público Que es la noche buena Ande, ande, ande Quien ha comprado en el campo durante este año Ahora podrá celebrar todo lo que se ha ahorrado Y permite que sea de más Algún que otro lujo Regalamos ahorro Al campo es vida Lluís Llach Un pont de mar blava La obra maestra de Lluís Llach Un puente de mar azul El derecho a la diferencia Un disco imprescindible Y diferente Escúchalo en cadena 100 Más información y entrevista